Sí, amigos míos, estamos otra vez en Clash Royale y vengo muy contento, muy feliz de decir que voy a obtener mi primera carta al nivel 15. No sé cuánto tiempo llevo jugando con la misma baraja, pero he llegado a un nivel de vicio, que no hay otra baraja que a mí me haga feliz y... Tengo también esto para subir al nivel 14, cosa que es impresionante. No sé qué pasa después de esto, la verdad. Esto tiene que destruir montañas. ¡Wow! Podríamos obtener un minero nivel 15. Eso es una cosa muy loca. Pero antes, vamos a subir de nivel estas cartitas, por ejemplo. Vamos a subir nuestro globo Bombastic, maravillosamente. Por favor, vamos a destrozar, ese es el objetivo de hoy. Y esto, pues también vamos a utilizar nuestros comodines acumulados para destrozar. Ahora. ¡Uf! ¿Puedo mejorar esto? ¡Nivel 32! ¡Oh, qué bien! Ahora lo miro. ¿Puedo subir? Sí tengo para subir, tío. Nivel 11. La mosquetera nivel 11, ¿eh? ¡Hágale, güey! ¡500! ¡500 para subir! Es que es una auténtica locura. Ya va, eh. ¿Y ahora cuántos para subir? ¡750, tío! ¡Guau, chaval! La mosquetera va a ir ardiendo. ¿Me arrepiento? ¿Cero? ¡Pum! ¡No, que tera nivel 13! No hay piedad. Este ya no tengo, ¿verdad? ¿304 y cuántos necesito? Necesito 500. Bueno, ahora sí que sí ha llegado el momento. Añadir. Aquí. Y aquí. ¡Hágale! Nivel 15. Esqueleto gigante. ¡Mejorar gratis! Mejorar gratis. No tenía ni idea. Nivel de élite. Bueno, esto tiene que ser un arma mortal, tío. 50.000 puntos. ¿Hemos subido? Nivel... Pero si estaba nivel 32. ¡Qué cojones! Eh... ¿Cuántos cofres nos han dado? Estoy flipando ahora mismo. Bueno, pero... Mira, nos falta el maldito... Eh... ¿Cómo se llama? El tronco. Bueno, pues el tronco no ha salido. ¡Buah! ¡Qué bien! Otro comodín. Bueno. No está mal. A ver, a ver, a ver. ¡Buah! Un tronco, por favor. A ver. Martita fea. Otro más, ¿no? A ver, hágale, hágale. Esta sí, esta sí. Esta sí. Esta sí. Vamos. Vamos. Me quiero morir muy fuertemente. A ver, eh... Creo que nos van a dar la torre nivel 12, puede ser. No tengo ni idea. Vamos, vamos. Todavía no. ¿Cuándo nos la dan? Ya la tenemos a nivel 12, ¿no? ¿Debíamos? ¿Tenemos torre nivel 12? No lo sé. Bueno. Después de todos los minutos que llevamos aquí subiendo. Batallemos con nuestro nuevo equipo. Para nada, overleveleado. ¡Buah! Y empezando contra un nivel 13, porque así funciona la vida. ¿Para qué no lo van a poner fácil, no? Van a decir, por favor, Samuel Broski. Y claro. A ver, ¿qué hacemos aquí? Voy a ir con el esqueleto. Ok. Y le voy a lanzar un minero aquí. Para que se entretenga con su mago, que no va a llegar, creo. O sí. Bueno. Y torrecita menos. Así estaría. Muy bien. ¡Uuuh! ¡Diablo! ¡Diablo! Ha durado la torre medio asalto. Yo creo que también el rival lo ha jugado un poco mal. No te voy a engañar. ¡Buah! Estoy fascinadísimo. Esto es lo mejor que me ha pasado nunca en la vida. Jamás. Bueno. Pues pongo aquí una mosquetera. Y pongo otra vez. Vamos a repetir casi, casi jugada. Solo que esta vez vamos a... Vamos a ver, bro. Tranquilidad aquí. Que te veo muy nervioso. ¡Oh, man! ¡Mamen! Vamos a lanzar una bola de fuego. Me pongo muy nerviosito. Y esto aquí. Y ahora la mosquetera se deshace de su mago. Y pues mi mosquetera pega dos tiritos. Que están muy bien. ¡Un tercero! Un tercer tiro de la muerte. Bueno. No tengo ni idea de qué está jugando el rival. Porque soy muy malo. Pero sí sé que tengo esqueletos evolucionados. ¡Diablo! No está nada mal eso de ahí. Vamos a lanzar esto aquí. Vamos a lanzar una descarguita para que pare. Vamos. ¡Oh, my God! Vienen listos y cargados. ¡Uah! Los esqueletos se reproducen. Los esqueletos se reproducen. Y ya estaría. Meto esto por aquí. Para entretener por el otro lado. Y yo diría que GG, Easy, Easy, Lemon, Squeezy. Primera partida, la verdad. Nada mal. Sin tener ni fucking idea. Pero bueno. El nivel 15. Se nota. La verdad no te voy a engañar que se nota. Porque se nota una barbaridad. Se nota un huevo y parte del otro. Como se suele decir. Y lo que sí voy a hacer es quitarme esto. Tío. ¡Qué fuerte se escucha la maldita tablet! No sé cómo lo estaréis escuchando ustedes. Yo me estoy volviendo el loco. Y vamos a otra. Porque claro. A ver. Amigos míos. Amigos míos. ¿Nivel 13 otra vez? ¡Ah! ¡Nivel 12! ¿Será víctima de nuestro increíble esqueleto? Es mi pregunta. ¿Repetamos jugada? ¡Uh! Señor Arquero Mágico. Que no voy a hacerle mucho caso en el momento. Porque nuestro esqueleto va a ir a por él. Y tú vas a ir a por él. El nivel 15 se nota en que el esqueleto está bailando conga alrededor. Y esto va a estar muy bien. Hacerle así. ¡Pum! ¡Pum! Y bueno. Corre menos tío. ¡Qué locura del diablo! ¡Qué locura! La verdad se siente un poco depresión. Y me siento un poco mal. Siento un poco pay to winner. Pero la vida a veces es como una caja de bombones. Que no sabes lo que te va a tocar. Y aquí te va a tocar un globo con mosquetera que va a poder cubrirte. Y este aquí. Y el tío estará diciendo. Te estoy defendiendo. Y yo te diré. El globo ha llegado porque también lo hemos subido de nivel. ¡Qué maldito diablo! Vale. Se ha defendido bien ahí. Vamos a sufrir un poquito de daño. Porque me ha podido el ansia pura. No, no, tira la torre la Valkiria, ¿no? Ya me jodería. Uf. Mete, mete duro. Mete duro, repito. Y mete duro. Ha metido, ha metido daño. Ha metido mucho daño. Como el que te hizo ella a ti. Ok. Tengo miado. ¿Va con el señor? ¿Mago eléctrico? ¡Pum! Te doy un besito. Ahí está. Va con el mago de la muerte. Nos lanzamos por aquí. No lanzas la Valkiria. Puto. Perfecto. Se duplica, se duplica. No. Bueno, pero ya ha llegado. Y una torre menos. Una vez que el esqueleto llega, ya no hay vuelta atrás. Encima te voy con un esqueleto por el otro lado para meterte. Para nada. Presión. Y esto por aquí. Para que no me tire la torre a ser posible. Me haría muy feliz. Que no me tirara la torre. Defendemos. ¿Vale? Creo que defendemos bien. Maravillosamente. Y amigos míos, esto y un bizcocho es GG Easy Peasy Lemon Squeeze. Lento, pero es GG Easy. Yo creía que este juego no iba a demostrar tanta la... Un cofre gigante. Un cofre maravillosamente gigante. A ver, este me lo voy a quitar. 100%. Maravilloso. Y voy a poner a abrir. Este. Venga, la última. La última que me ha hecho muy feliz. Jugar con la misma baraja 159 veces. La voy a masterizar hasta que sea imposible de no ganar. Y esto para allá. La jugada de siempre, ¿no? Uh, my fucking gunners. Esto es un señor problema, amigos. No sé si me saldrá con algo. ¿Vale? Yo creo que voy a lanzar una bolita de fuego aquí. Para quitarme las arqueras. Que me están dando mucho amor. Y, bueno, voy a soltar esto. Porque así lo dicta el destino. Y no puedo soltar... Voy a soltar el tema este. Que es un poco cierto. Pero es lo que toca. ¿Nos ha hecho el más daño? Sí. Pero no me preocupa. Oh, tiene un mapa eléctrico. Y voy a poner esto aquí. Para que me active la torre. ¡Ay! No me la ha activado. ¡Qué puto! Estoy muy triste porque no me ha activado la torre. Porque lo he colocado mal. Ok. Tranquilidad. Porque este señor nos está jugando mejor. De lo que calculaban mis cálculos. Pero, a ver. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Y aquí... No. Vamos. Quiero que nos tira torre. Mira que lo tenemos... Eh... Lo tenemos difícil. Ok. No sé con qué nos puede salir. Antes nos salió con caballero, ¿no? Ok. Lo destruye. Uf. No las destruye. Y los tapis son un señor y potencial peligro. Que vamos a destruir con esto. Voy a lanzar globo bombastic. Que él me va a defender con un dragón eléctrico. Porque lo tiene. Ah, no. Un más eléctrico. Es mucho mejor, claramente. A ver. La torre está a 70. Es imposible salvarla. Oh, ese es mi pensamiento. Pero es un señor problema. Vamos a tener que atacar desde dos fuentes diferentes. Como se podría decir. Madre mía. Se vienen los problemas. Se vienen los problemas, amigos míos. Voy a lanzar esto por allí. Esto por allá. Soy muy triste. Y muy apagado. Y sosegado. Me ha conseguido defender muy fácil. Esto por allá. No tengo la mosquetera. A ver si el mago eléctrico ataca la otra torre. Vamos. Lanzamos minero aquí. Me defiende a todos los esqueletitos de odio muy fuertemente. No, se ha defendido bien. Se ha defendido bien las cosas como son. Se ha defendido bien. Bueno, la última no era la última. Era la penúltima. Según pone en la escritura de debajo del colchón. Y pan. Toma la casito. Nivel 12. Hosein. Dark Knight. El caballero oscuro. Batman. La destrucción de mundos. Vamos a darle. Valkiria. Me parece increíblemente correcto. Si me saca algo más se comería mi fireball. En su... Oh, shit. Como esto. Vamos a darle una descarguita también para que tenga el apoyo incondicional. Para golpear una vez. Y... Y se entretenga con los esqueletitos. Ok. No ha sido mucho. Nos ha defendido bastante curiosamente. Pero a mí me da para soltar... Oh, my God. Eso sí fue... A ver. El Predic. No ha sido tan Predic. Pero no va a hacer bastante daño. Bueno, tampoco... Es decir. No se ha golpeado feo. Pero tampoco tan feo. Oh, damn it. Oh, damn it. Esqueleto versus esqueleto. Gana esqueleto. No te voy a engañar. A ver, bro. A ver, broski, broski. Creo que le hacemos daño. Hacemos bastante daño. Y aquí te vamos a entretener con esto por aquí. Esa, esa, eh. Tuve miedo un segundito de nada. Y aquí te voy a poner aquí para que te entretengas. Y yo mientras tanto te hago... Bueno, no le va a llegar a golpear. Eso me ha hecho daño en el fondo del corazón. Vamos a montar unos esqueletitos aquí para entretener. Y también sacar los esqueletos. Oh, my fucking God. Eso creo que nos va a hacer todavía más daño. Vamos a lanzar la bola de Fireball. ¿A quién está atacando primero? Buah, chaval. Cómo nos ha tirado la torre abajo. El hijo de su grandísima. Vale, esta no me la vi venir. Mira, nos ha defendido de Free. Hay que poner esos más agresivos. ¿Puede que vaya a destruir la torre? Sí, puede que vaya a destruir la torre. Y eso será un problema. Vale, salimos con lo mismo. Porque somos muy originales. Salimos con lo mismo. Ella sale con druquita. Yo entonces voy a ir por aquí con esto. Y con esto. Y si nos defiende bien, pues yo la haré muy fuertemente. No me pegue eso. ¿Vale? Ok. Me pide pegar esto. Qué cabrón. No puede ser. Nos va a salir. De verdad. No se ha hecho esto el maldísimo. Ahora hemos defendido bien. Hemos defendido bien. Me pongo muy contento, muy feliz. Esto ya no me pone tan feliz. Creo que no tengo para defenderlo. ¿Fuck? Creo que eso nos destruye la torre. Ya fue un big GG. Pero, amigo, a veces se gana, a veces se pierde. Dos, dos. El karma nos ha castigado. Y la que hemos ganado, la hemos perdido. Yo creo que no íbamos mal encaminados. No te voy a engañar. Pero, a veces se gana, a veces se pierde. Tenemos un escritito nivel 15. Con el que me voy, muy feliz.